Vamos a dejar en esta moderación a la doctora El Silaso. Déjenme presentarle a la doctora El Silaso. Ella es conocida de la ESPUOC, ha sido miembro activo de la junta directiva anterior. Es médico ginecóloga formada en el Hospital Daniela C. Carrion del Callao. Tiene un posgrado de medicina fetal en la Fundación de Medicina Fetal de Latinoamérica, Brasil. Trabaja como médico asistente de emergencia en la química internacional. En el área de diagnóstico penatal de la química San Felipe. Y es médico ecografista del Centro de Medicina Fetal C.M.E. Adelante. Muchas gracias doctor. Buenas tardes con todos. En aras del tiempo vamos a comenzar con nuestra primera charla de la tarde de hoy. Que es evaluación del corazón fetal en el segundo trimestre. Y va a estar a cargo del doctor Renato Jiménez. Como ya se había presentado el mismo doctor y había estado en la mañana con nosotros. Solo para recordar, el doctor Renato es director de la Fundación Latinoamericana de Medicina Fetal. Más conocida como FMFLA. Coordinador del curso de posgrado también de esa misma academia. Tiene un título de especialista general en los Estados Unidos. Es director científico de Centro. Que es un centro de diagnóstico de medicina fetal en Campinas, Brasil. Es miembro de la Sociedad de Ecografía del Colegio Brasileño de Radiología. Es revisor de artículos de revistas importantes como Terapia Fetal y Diagnóstico Prenatal. Y el A.I.R.I.R.I.U. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de Isog. Y tiene una maestría en ciencias de la Escuela Paulista de Medicina Unifert. Que es una escuela brasileña. Sin más, comienza la charla del doctor Renato Jiménez. Y al final vamos a intentar comunicarnos con él. Porque por el cambio de horario, quizás el doctor no se pueda conectar. Vamos a seguir con un update en guidelines de ecocardiografía fetal. Hablando más del examen de medicina intermástica. Es muy importante recordar que es una patología muy frecuente. Uno cada cien nacimientos, las patologías menos severas. Y uno cada quinientos las patologías críticas. Hoy en Estados Unidos, cerca de 25 y 40 mil casos nuevos de cardiopatía con género. Tiene que saber elegir el equipo que van a trabajar. Elegir el transdictor. Cómo ajustar y optimizar las imágenes. Para que puedan tener las mejores imágenes. Es, como ya hablé en la clase anterior. Una de las malformaciones más comunes y las menos detectadas. Tenemos que mejorar nuestra taja de previsión. Por esto, ¿por qué es muy importante hacer el estudio del corazón? Primero, para aumentar la identificación de los fetos que tienen días aumentados. Para cromosomopatía, síndromes genéticas. Al consejo de alimentación, manejo obstétrico. Se involucrar un equipo de nutrición en área. Y programar y planear el par de estos es muy importante. La identificación de los fetos que tienen problemas cardíacos. En especial, las anomalías críticas. Tenemos que dividir en dos grupos. Grupos de cardiopatías congénitas que no son críticas. Y grupos de cardiopatías congénitas que son críticas. Entre las que no son críticas y las más frecuentes. Vamos a encontrar el defecto de septo interventricular. Septo atrial. Septo atrioventricular. Y grupo bacterioso patente. Sin embargo, en el otro lado, en las patologías críticas. En la coaptación, transposición, hipoplasia, corazón izquierdo, tetralogía y todas estas que vemos acá. 71% de estas patologías críticas van a concentrar en este grupo. Cuaptación y aborto. Transposición, hipoplasia, corazón izquierdo. Tetralogía, favoro. Histenosis y aborto. Entonces, tenemos que enfocar y no perder estos casos por lo menos. Coaptación, hipoplasia, transposición, tetralogía, favoro y transposición. Vemos un aumento de reports. Mostrando un aumento de la prevalencia a lo largo del tiempo. Y esto se debe en cuenta al personal que está entrenado más. Y también los equipos que están haciendo. O sea, en el pasado, el diagnóstico no era muy posible. Además, el X-ray y otras técnicas. Y sin embargo, hoy, con el avancio de la ecocardiografía, podemos hacer diagnósticos hasta el primer trimestre, como comentamos en la clase anterior. Este es un paineo mostrando la prevalencia de las patologías por cada millón de nacimientos. Miren acá los defectos de septo interventricular y septo atrial como lo más frecuentes. Y cuál sería nuestra función. Sería identificar por rastreamento, travesaje o diagnóstico. Y con esto, elevar a estos casos a que sean cuidados de una manera más efectiva. El diagnóstico de las patologías del corazón no es una cosa nueva. Desde 1987, el grupo de hielo con el profesor Joshua Popel, Pilu y el profesor Jovens, han mostrado la importancia de hacer y visualizar el corazón, el corte de cuatro cámaras. Y con eso, pueden tener una sensibilidad cerca del 92 y una especificidad en el 99.6. O sea, demostrar en el 96 que el corte de cuatro cámaras es una herramienta muy útil para la dirección y la presencia de patologías del corazón. Debería ser incluida como rutina en los exámenes crasomodácticos. Hablamos un poco de las patologías del primer trimestre. Mostramos el corazón del primer trimestre y ahora vamos a hablar del corazón del segundo trimestre. Obviamente, por el tamaño del corazón comparado con el tamaño del corazón del primer trimestre, es un poco más fácil de hacer la evaluación anatómica por encima de la semana 20, 24 semanas. Acá, ustedes ya conocen los trastos, o sea, va a decir, publicado por Iagel y Parallanos en la revista Blanca. Los cortes, la circunferencia abdominal, corte cuatro cámaras, sube un poco más, corte cinco cámaras. Entonces, el corte de la pulmonar y tres vasos de tráquea. Esos son los cortes que hacemos tanto en el primero como en el segundo trimestre. O sea, lo que hacemos en el primero, hacemos en el siguiente, o sea, trocemos del segundo para el primero todos los cortes. Entonces, el Iagel, en el 2001, ya se nos trae esto. Salimos cuatro cámaras, con una salida aorta, salida pulmonar, tres vasos de tráquea. Entonces, eso es como lo hacemos en el estudio. Y acá la posición del equipo en relación al tórax del bebé y cómo podemos hacer la evaluación. La Sociedad Internacional de Ginecología Obstetrista la hizo haber publicado algunas guías, un estándar de cómo hacer el estudio. Es muy importante que el primer identificamos el situs. Si los órganos abdominales, intradominales e intratorácicos están en las posiciones rurales, y si están en general, la punta del corazón va a quedar más al lado izquierdo del tórax. Iniciamos por el corte de la circunferencia abdominal, donde mostramos la vena elbilical, la vena cava inferior, la aorta y el estómago. Este es el corte de la circunferencia abdominal. Con esto determinamos que el situs es exólico. Subimos, podemos dejar la imagen del corte de la circunferencia abdominal al lado del corte de cuatro cámaras. Y ahí vemos el lado izquierdo, el pulmón izquierdo, el lado derecho, el pulmón derecho. Las cámaras derechas, el tributo derecho y el atrio derecho, más cerca del radiado costal. Y el lado del corazón izquierdo, más cerca de la aorta. También podemos hacer cortes sagitales. Esto es el corte multilateral, mostrando el estómago costal y la piedra derecha, hasta la izquierda. Y también de arriba hasta abajo. En el corte de cuatro cámaras, tenemos que avaliar el eje del corazón, el tamaño del corazón. Iniciamos con el tamaño del corazón. En general, el tamaño del corazón es cerca de un tercio, el máximo de la mitad del tórax. Y el eje del corazón va a tener un ángulo entre 1 y 45 grados, como miramos acá. Acá el tamaño del corazón y el eje del corazón. Y otra cosa que es muy importante es observar la simetría de las cámaras derechas con relación a las cámaras izquierdas. En general, van a ser muy cerca, muy próximas del tamaño. Y acá vemos una disminución de las cámaras izquierdas comparadas con las cámaras derechas. Entonces, es un aumento de las cámaras derechas en comparación con la izquierda. Y acá una disminución del lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Podemos tener esto en una disminución y tenemos que hacer las medidas. Acá vemos con el flujo colorido, como se llena, las cámaras izquierdas, el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, el triplo derecho y el atrio derecho. Son una simetría en el flujo sin pasaje de flujo de un lado al otro. Acá un caso donde miramos una disminución de flujo en el lado izquierdo del corazón comparado con un caso normal. Cardiopatía congénita, las más frecuentes, los defectos de cerco interventricular y atrioventricular. Acá tenemos un defecto en el paví, en la región apical, con la pasaje de flujo de un lado al otro. O sea, como se llena, pasa al lado. O sea, es un defecto pequeño, en general menor de 2 milímetros y podemos mirar acá con el bloque de color. Acá seguimos el defecto mostrando y podemos ver en más cerca como de un alias, en el flujo de más alta velocidad. Acá, cuando lo vamos haciendo, lo vamos a ver en el flujo. Y fíjense, como vemos acá, en el flujo con una velocidad más alta. Entonces, el sangre pasando del lado izquierdo para el lado derecho. Acá, con el corazón en la posición de vista lateral. Y ahí vemos el flujo pasando por el sector interventricular. Acá, el defecto, pasando acá. Acá, un defecto del sector atrioventricular en la cruz del corazón. No miramos la cruz. Y acá hay la mistura del sangre y de los ventrículos, entre los ventrículos y los atrios. Acá, la diferencia es que no se forma la cruz. Entonces, no se forma las cámaras izquierdas. Las cámaras izquierdas de derecha no están separadas. Entonces, la parte de acá, el folículo, también el folieto, el leaflet, acá, de la válvula tricultimitral, también no están presentes. O sea, es un defecto del cojínio hemocárdico en la fase temprana del embarazo. Acá, podemos mirar un estudio normal y un estudio normal con un defecto del sector atrioventricular. Asimetría del lado izquierdo. En general, podemos tener cortación de aorta, síndrome complace con la zona izquierda, tetrogefalot, transposición. Estos son los más frecuentes y podemos ver asimetría. Para estudiar ahora, vamos a buscar el corte de salida de la aorta. Entonces, el flujo entra en rojo y sale en azul por la salida de la aorta. Acá, miramos el flujo entrando en el ventrículo izquierdo y saliendo por acá. Entonces, entra en rojo y sale en azul. Acá vemos, entrando, vía de entrada, ventral y sale en azul por la pulmonar. Pero por la aorta. Y acá veremos la relación espacial del flujo en aorta por debajo de la pulmonar. Entonces, ese es lo normal. Acá vemos el corte de cinco cámaras, salida de la pulmonar con la bifurcación de la pulmonar. La aorta descendente y la aorta ascendente. Acá, otra forma de hacer el estudio, mirando con los dedos caminando, como el profesor Felipe le hablaba. Los cortes sagitales, buscando el cardioparado es acá. La aorta más leja del externo. La pulmonar cerca del externo. Y acá vemos el ducto arterioso, la comunicación con la aorta torénsica. Acá, el arco aórtico con las ramas. Y acá vemos las ramas. En la visión tridimensional, high depression flow. Acá, el ducto arterioso. Que comunica la pulmonar con la aorta de ascendente. Y acá la diferencia entre el arco aórtico. Y el arco aórtico. Acá, otro corte que hacemos sagital. El corte de retorno venoso. Es como un signo de Follister. Al revés. Entonces vemos la grota. Acá. Y vemos esta imagen. Los flujos en las pulmonares, venas y arterios pulmonares. También podemos mirar saliendo del atro izquierdo. Ahora el flujo tridimensional. Entrada y salida. O sea, llena el corazón. Y sale el corazón incisor y diáster. Acá vemos un caso de coarptación de aorta. En el caso de coarptación de aorta. Es muy común observarnos una simétrica entre la cámara izquierda y la cámara derecha. Con un aumento de las cámaras derechas. Acá en el flujo también se nota un aumento de flujo en las cámaras izquierdas. Comparada con las cámaras izquierdas. Y el corte de trevas y tráquea. Y la disminución del tamaño de la aorta en comparación con el normal. Pero el flujo se ve igual. No está alterado la dirección. Acá con el corte de cuatro cámaras. La disminución en la izquierda comparada con la derecha. Acá un otro caso ahora. Aquí tenemos una hipoplasia de corazón izquierdo. Donde no miramos flujo en el lado izquierdo del corazón. Y la aorta pinta de rojo. Un flujo retrogrado. Diminuir el tamaño y un flujo retrogrado. Acá miramos el movimiento. No llenamos este lado izquierdo acá. Una disminución. El pasaje del flujo. Fíjense. Un lado de flujo pasando acá. Acá. La ausencia del flujo en las cámaras izquierdas. Ahora saliendo para estudiar un caso de tetralogía de faló. En la tetralogía de faló en general el diagnóstico no es hecho por el corte de cuatro cámaras. Solo si tuvimos una aorta a derecha. La aorta a derecha va a ser el 25% de los casos de tetralogía de faló puede estar a la derecha. Salimos subiendo para el corte de cinco cámaras. Y vamos a ver la aorta como cabalgando el secto interventricular. O sea, hay una comunicación. Entonces el flujo de salida. Tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Drenan para la aorta. En el corte de tres vasos de tráquea, como en la tetralogía de faló, es muy común. La disminución de la pulmonar. Vamos a ver una disminución de la medida de la pulmonar. Del calibre de la pulmonar. Pero con el flujo en la dirección adecuada. Para pintar en azul. Para tener una disminución. Recuerden que en general la pulmonar es mayor o grande de que la aorta. Haga la imagen con la higurera. Cualgando el secto. Haga un caso de transposición de grandes vasos. Las salidas en paralelo. Fíjense, salida en paralelo. No cruzan los vasos. Y en corte de tres vasos de tráquea. Un que está por encima de otro. Por eso miramos. Son vasos. Y acá vemos. Salido del ventrículo derecho a la aorta. Y salido del ventrículo izquierdo a la pulmonar. Que hasta difulca acá. La pulmonar que difulca. Salido del ventrículo izquierdo. Y aquí la aorta. Este es el diagnóstico. La difulcación de la aorta. Algunos factores pueden aumentar la tasa de defección. Sería la capacitación. Entrenamiento uno o dos años en el centro de referencia. La padronización del examen. La identificación de marcadores de cromosomalatías en el primer y segundo trimestre. Y hacer los estudios en los tiempos adecuados. O en once o catoria de semana si tenemos una indicación. O por general hacemos en todas las fotos en la semana 20 y la semana 24. ¿Qué podemos hacer para aumentar o cómo hacemos que se pueda aumentar? En general la presencia de otras malformaciones de marcadores son hallados que aumentan la tasa de defección. ¿Por qué? Porque estos marcadores nos hacen tener una visión más cuidadosa, más específica del corazón. Y por lo tanto vamos a detectar más desacardioepatías congénicas. Entonces cuando tenemos presencia de marcadores ecográficos aumentamos la tasa de defección. Cuando no tenemos marcadores o malformaciones seguimos aún teniendo una menor taja de defección. Eso es muy importante. O sea, también cuando tenemos alteraciones de las cámaras mayor taja de defección. O sea, buscamos más las malformaciones cuando estudiamos hoy los cortes de cuatro cámaras. Sin embargo, tenemos que también prestar más atención en las vías de salidas. Porque las vías de salidas aún no son responsables por una mayor defección. O sea, cuando el problema está en una vía de salida tenemos hasta hoy una menor taja de defección. Por eso tenemos que hacer el estudio, como lo dijo, desde el abdomen, cuatro cámaras, salida aorta, salida pulmonar, tres vasos y tráquea. Entonces, la prevalencia es muy alta. Incluso en las cardiopatías críticas, 1 en 500, que refuerzan la necesidad de la prevención primaria. Que sería el mensaje y el diagnóstico. Muita función se debe dar al diagnóstico prenatal precoz. Para que se pueda ofrecer que estés lo bien nazar en un centro de referencia. El diagnóstico prenatal tiene un impacto muy grande en la taja de defección. En los resultados prenatales que ustedes van a obtener. Por lo tanto, van a alterar la morbididad y la sobrevivencia. Tenemos que reforzar la importancia de las causas. Como la determinación genética de la posible etiología y el riesgo de referencia. Entonces, cuanto mayor la taja de defección, mayor la probabilidad de que se desagraden virus. Y menor la morbid mortalidad para estos bebés. Muchas gracias de atención de ustedes y un buen congreso. Si bien desde el inicio, cuando hablamos en la mañana sobre ecocardio en primer trimestre. Éramos muy tolerantes, éramos muy permisivos. Y decíamos que debíamos de valorar el corazón fetal. Sobre todo a aquellos pacientes que tenían una traslucencia local elevada. Y a aquellos pacientes que tenían un ductus venoso alterado. Pues ese no es el caso en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, toda paciente tiene que tener una evolución del corazón fetal. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque sabemos que es la malformación fetal más frecuente. Porque sabemos que es la que menos se diagnostica. Y porque solo un 10% de los pacientes va a venir y te va a decir que tiene un antecedente. Tiene una cardiopatía o que tiene un antecedente que conlleva una cardiopatía. Es por eso que es importante que a todo paciente que se le hace morfología en segundo trimestre. Se haga una evaluación del corazón fetal. El doctor Renato, vamos a dividir el grupo de participantes. Y pensemos que la mitad está haciendo morfología actualmente y la otra mitad no está haciendo morfología. Para los que están haciendo morfología actualmente, el doctor Renato nos ha enseñado dos cosas fundamentales. Y que yo quiero hacerles a ustedes partícipes de esto. Primero, es que toda paciente que ustedes evaluen en su consultorio. Ustedes tienen que imaginar que ese paciente viene con una cardiopatía. Y lo que hay que demostrar en la evaluación morfológica justamente es que el corazón está sano. Y por eso tenemos obligatoriamente que hacer los cinco cortes de IAGEN. Hacerlos en el día. No decirle venga aquí a dos días o venga aquí a una semana. No, la evaluación tiene que ser ese mismo día. Si la posición está mal del bebé o cualquier otro inconveniente que ustedes encuentren, pues pueden darle un tiempo y revaluar a la paciente ese mismo día. Es importante tener al menos un diagnóstico final ese día que estamos evaluando al paciente. Entonces, los cinco cortes de IAGEN, lo importante es hacerlo siempre de manera ordenada. Yo sé que muchas veces la posición fetal da cortes de cero, cuarto corte es más fácil que el primer corte. No importa. Lo importante es que ustedes tengan un orden y que siempre hagan los cinco cortes. Entonces, no importa si empiezan del quinto al primero o del primero al quinto, pero que nunca se les olvide hacer los cinco cortes de IAGEN porque de esta manera ustedes pueden saber si el corazón está sano o está patológico. Ahora bien, el doctor Renato nos decía, si está sano, ahí queda, perfecto. Pero si ustedes encuentran que es un corazón que tiene alguna patología, no intenten en ese momento tener un diagnóstico. Siempre lo que se le dice a los padres tiene que ser muy mesurado, tiene que ser bien pensado porque hay muchas cardioparías que se parecen y que tienen pronósticos y evoluciones diferentes. Entonces, lo que el doctor Renato nos decía es, si ustedes ven que el corazón no está bien, pues, conversen con la paciente, inclusive se puede pedir una segunda opinión, pero con la idea o una segunda evaluación con la idea de ver cómo va evolucionando esa cardiopatía, cómo va creciendo el bebé, qué otras cosas ustedes pueden ver que le faltaba. Y lo más importante es hacer consultas. O sea, muchas veces nosotros en los lugares donde trabajamos siempre tenemos otros colegas y no están mal preguntar, lo importante es que el efecto al final de su evaluación tenga un diagnóstico certero para que ustedes puedan darle un buen pronóstico. Porque si ustedes le dan un diagnóstico inicial pensando que no se va a equivocar y la paciente muchas veces por confianza no busca una segunda opinión y no es el diagnóstico, como va a ser en nuestra segunda charla, pues, hay ciertas patologías que dependen 100% de tu diagnóstico y el pronóstico, por lo tanto, puede ser muy desfavorable si es que el bebé no nace en un hospital de tercer nivel o en un área de cirugía cardíaca en donde se le puede auxiliar. Recordemos que muchas veces a los médicos que hacemos medicina fetal nos ilusiona ver una cardiopatía compleja, es algo que no vamos frecuentemente, entonces nos nubla un poco la ilusión de poder recortar el caso y no nos damos cuenta que estamos ante unos padres que están desesperados y que van a tener un diagnóstico muy triste y posiblemente el bebé no pueda sobrevivir o tenga secuelas. Así que el doctor, algo que aprendimos mucho con el doctor Renato es esto, es la mesura, es primero demostrar que está sano y si no está sano, entonces esperar un poco, pensar bien nuestro diagnóstico para poder informar a los papás.